¿Cómo se hace el medio bozal? Se hace montoncito y le doy la vuelta. Abrazo la línea y trago. Fíjense, cuando hago esto, que la línea queda cruzada acá. ¿Está bien? Si quiero asegurarme que quede bien cruzada, le doy otra vuelta, lo abro bien, lo paso de nuevo y trago. Lo bueno de esto, como les dije antes, es que el medio bozal se puede deshacer. Fácilmente, con una mano. Entonces yo sigo teniendo con una mano y con la otra, si quiero, puedo volver a relanzar. Porque por ahí tuve un enredo de líneas con otro kite o veo que puedo relanzar el kite de nuevo. Lo que hago es deshacer esto. Voy soltando y cuando esto empieza a correr, de nuevo lo freno. Bien, con la misma mano lo abro, con la otra armo y cierro. Sigo teniéndolo suave o fuerte, depende de la circunstancia. Y voy soltando de a poco. De a poco lo voy soltando, 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 soltando. Hasta que se arma. Y ahí sí me puedo conectar el loop y el finger. Y ahí veo para qué lado relanzo. Y si me está tirando mucho, vuelvo a hacer medio bozal, trago y sigo. Lo bueno del medio bozal es que ya la barra me queda armada. Armada de esta manera. Al quedarme armada, cuando llego a la playa, cuando vuelvo a navegar y vuelvo a hacer el autorrescate, es muy fácil de deshacerlo. ¿Bien? Lo importante es poder volver a la playa lo más prolijo posible y volver a navegar lo más prolijo posible. Si les queda alguna duda, espero sus comentarios acá abajo para poder responderles y hacer nuevos videos. Vamos a hacer una serie de videos, todavía faltan algunos, de seguridad, como para que ustedes puedan practicarlos en su casa, en la plaza, en un parque, en algún lugar. Esto es muy importante practicarlo para después, en el momento que lo necesitamos, poder hacerlo de memoria. El autorrescate, si sabemos hacerlo, lo podemos hacer con los ojos cerrados. Y esto, nosotros las maniobras de seguridad siempre las practicamos con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque lo hacemos muchas veces con el agua por acá o con el agua por acá. ¿Con chaleco? Con el agua por acá. ¿Sin chaleco? Con el agua por acá. Ténganlo en cuenta. Lo que iba es muy importante saber hacerlo con los ojos cerrados, porque por más que esté con el agua por acá, acá lo voy a hacer con los ojos cerrados. La única manera de hacerlo con los ojos o poder ver va a ser de traer la barra acá y hacerlo afuera del agua, pero es muy incómodo. O que el agua me llegue por la cintura, que a veces se da un autorrescate con el agua por la cintura porque nos enredamos con otro, o porque se nos cortó una línea, o porque nos quedamos sin viento y necesitamos volver a la costa y guardar las líneas lo más prolijo posible. Bueno, espero sus comentarios.